... Después que Renault decretase el cierre de Metalúrgica Tandil, hoy, pasado el mediodía, los operarios decidieron tomar la fábrica. Vamos a charlar con ellos para que nos cuenten cómo viven el momento y, bueno, cómo la están pasando. No hicieron lo que correspondía. Lamentablemente nos habíamos sometido al Ministerio de Trabajo, firmamos la suspensión el día 26 de septiembre y la suspensión la teníamos del 1 de octubre al 31 de octubre y hoy rompieron el pacto que se había hecho al Ministerio de Trabajo no respetando y mandaron los telegramas de despido. Los muchachos dicen que se van a quedar acá hasta que no venga nadie de Renault desde el gremio, van a acompañar. Sí, nosotros ya de un primer momento manifestamos el vaciamiento que venía haciendo Renault. Queremos que cambien la postura. Nosotros creemos que si Renault nos trae piezas, los compañeros quieren los puestos de trabajo, no quieren las indemnizaciones porque ya sabemos lo que pasó. En noviembre y diciembre sacaron 80 compañeros con indemnizaciones más por arriba de la ley y están todos los compañeros hoy sin plata, la mayoría y sin trabajo. Van a quedarse acá y seguir armando la marcha para el martes y que no aparece nadie de Renault, es lo que dicen los chicos. Exactamente, el martes a la mañana está la audiencia, el Ministerio de Trabajo ya nos notificó solicitando a Renault. ¿Quién viene a la audiencia? No sé quién vendrá, la verdad que no sé quién vendrá. Los tres gerentes que estuvieron acá no sé si se presentará alguno, pero ellos manifiestan que no la quieren más. Nosotros queremos enviar ratificado a la asamblea de tomar la empresa, tal y así que la hemos tomado, después de la decisión que toma Renault de despedir, de no acatar lo del Ministerio de la suspensión. Nos vamos a quedar acá por tiempo interminable. Los chicos decían también que sienten abandono de parte del municipio. Los chicos en caliente, por ahí capaz que dicen alguna cosa. Yo creo que el municipio de estos seis meses ha acompañado, que el municipio sabe que esta es una empresa emblema, simbólica, que la quiere todo Tandil. Y bueno, trataremos de buscar por todos los medios de que Renault nos traiga trabajo, porque Renault tiene trabajo. Nosotros tomamos la fábrica porque Renault nos respetó los términos que tenía que respetar. Hoy nos empezó a mandar los telegramas cuando teníamos el 31 de octubre, firmado por el Ministerio de Trabajo, que nos tenían que respetar la suspensión. Y ellos no respetaron nada, ni siquiera vinieron a dar la cara. Nosotros ya fuimos, hicimos la denuncia al Ministerio de Trabajo, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Nosotros vamos a tomar la fábrica, hasta que ellos vengan y den la cara. Sienten más que abandonados, más allá de la acción se sienten abandonados. Por supuesto, ellos no cumplieron ni siquiera con los pactados. Traca, que no quieren dejar en la calle, traca, que no quieren agarrar trabajo y encima vienen y te mandan un telegrama cuando tienen que cumplir por lo menos los 31 días de suspensión. O sea, van a estar toda la... se van a quedar acá hasta que vengan, no se van a mover. Exactamente, vamos a estar acá, firme, hasta que venga alguna respuesta. ¿Cuántos son los que están? Y ahora tenemos 100, 100 personas más o menos. La idea es quedarse acá, se están armando para hacer guardia. Sí, sí, para quedarnos acá. La idea es quedarnos acá con guardia rotativa, hacer guardia rotativa y bueno, vamos a ser fuerza estando acá. Esta noticia ya corre de que están tomando la fábrica. ¿Alguien se comunicó de Renault ahora en estos momentos? Hasta ahora nadie. Estamos esperando que venga alguien a dar la cara, pero bueno, vamos a quedarnos acá hasta que den una respuesta. Vemos que hay algunos otros gremios que los están acompañando. Sí, nos están acompañando muchos gremios, muchas fábricas, muchos compañeros han venido. Acá no se acercó ni Renault, no se acercó ni el municipio, nadie nos vino a dar una mano en nada, nos dejaron a la deriva de todo. Entonces nosotros tenemos que tomar medidas, nosotros queremos los puestos de laburo, nosotros queremos trabajar. No estamos pidiendo otra cosa, nada más que trabajar. Y ellos no la quieren más. Que vengan a dar la cara, que vengan a hablar con nosotros. Que el municipio se haga cargo también, que aparezca Lungui, a ver, que venga a dar la cara por nosotros acá. Nosotros somos, el gobierno nacional no hace nada. Estamos quedando todas las fábricas en la calle. Bueno, nosotros vamos a agarrar y tener todas las distancias posibles para que esto salga para adelante. ¿Más allá de esto siguen armando la marcha para el martes? Exactamente. El martes se va a hacer normal la marcha, así que marcharemos con destino del municipio. Y bueno, veremos a ver si hay respuesta. La idea es que venga alguien de Renault antes del martes. Exactamente, queremos que venga alguien a dar la cara y también que el municipio se haga cargo de esto. O ellos también son culpables. Si no viene nadie de Renault, van a seguir en la fábrica. Sí, por supuesto. Sí, sí, vamos a seguir acá haciendo el aguante porque nosotros simplemente estamos reclamando algo simple. Que den la cara. Que den la cara porque los puestos de trabajo a nosotros nos arrebataron. ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Gracias!